Picaflor Chuparte como un gallor Quisiera ser picador Y dar tu beso en la boca Entonces con ansias locas Chuparte como un gallor La 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 el79 Saborso La 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 que bueno Por eso es que te quiero mi negra Por eso es que te quiero mi malle Por eso es que te entrego mi alma Te entrego mis detalles, por eso es que te quiero mi negra Por eso es que te quiero mi maya, por eso es que te entrego mi alma Te entrego mis detalles Oejoja, pa' que tú lo bailes, oejoja, mi ritmo cachacha Oejoja, un pasito pa'lante y otro pa' atrás La, 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 la La, 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 la Por eso es que te quiero mi negra, por eso es que te quiero mi maya Por eso es que te entrego mi alma, te entrego mis detalles Oejoja, negra presentida, oejoja, soy tu picaflor Oejoja, ay tú eres mi vida, oejoja, yo soy tu pasión Quisiera ser picaflor y paradito en la rama Ir volando hasta tu cama y hacer contigo el amor Quisiera ser picaflor y paradito en la rama Ir volando hasta tu cama y hacer contigo el amor Por eso es que te quiero mi reina, por eso es que te quiero mi maya Por eso es que te entrego mi alma y te entrego mis detalles Pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces Un pasito pa' lente y otro pa' atrás Es el sabor del tranco, aquí la goce ¡Qué bonito, qué bonito! Llora, Corrión, llora Pa' que tú lo bailes, pa' que lo disfrutes ¡No es roja! En un solo pie ¡No es roja! Al derecho y al revés ¡No es roja! Báilalo ¡No es roja! Y gózalo ¡No es roja! Para todos los pueblos de la costa ¡No es roja! Amante de la música ¡No es roja! ¡No es roja! Y otro pa' atrás ¡Puro sabor! ¡Sabroso, sabroso! Y se fue el picazón ¡No es roja! ¡No es roja! ¡No es roja! ¡No es roja! Y el visión Gracias.